La cumbia de Salsa Marta La cumbia de Salsa Marta es la cumbia más sabrosa Y la baila todo el mundo porque con ella se goza Santa Marta, Santa Marta, tierra de hospitalidad El que llega a ti se amaña con toda seguridad Santa Marta, Santa Marta, tú eres la tierra querida Tú eres la tierra que amará el gran fundador bastidas Santa Marta, Santa Marta, yo te doy mi corazón Porque tú eres la grandiosa tumba del libertador Santa Marta, casa de santa Santa Marta, Santa Marta Tierra de hospitalidad El que llega a ti se amaña Con toda seguridad Santa Marta, Santa Marta Tierra de hospitalidad El que llega a ti se amaña Con toda seguridad Santa Marta, Santa Marta Tierra de hospitalidad